Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a realizar para vosotros la segunda parte de la guía de Galio, el coloso. En esta segunda parte voy a explicaros todo lo que necesitáis saber del campeón in-game. Trucos, secretos, combinaciones, estilo de juego, etc, etc, etc. Para aquellos que me conozcáis me presento brevemente, mi nick es Fraulayor, es el nombre de mi canal en Youtube y también es el nombre que tengo como jugador e invocador de League of Legends. Nivel, rank de diamante, las colas de solo, duo Q, en esta temporada 2017 y debo decir que desde que Galio recibió este fantástico rework lo he utilizado mucho, me ha dado muchas victorias y domino al campeón. Por lo que si vosotros, si seguís mis consejos, no tengo ninguna duda de que dominaréis a Galio y él os dará muchas victorias y muchos puntos de elo. Decir que yo las guía las divido en dos partes, encontraréis el link de la parte 1 en la descripción del video y en dicha parte me centré en explicar todo lo que tenéis que saber del campeón pre-game. Runas, maestrías, hechizos, objetos, etc, etc, etc. Esa información está en la parte 1. La que estáis visualizando es la parte 2, que como ya he mencionado, me voy a centrar en explicar todo lo que tenéis que saber del campeón in-game. Trucos, secretos, combinaciones, estilo de juego, etc, etc, etc. Si queréis dominar al campeón, visualizad las dos partes de esta guía. Parte 1, parte teórica, parte pre-game. Parte 2, parte práctica, parte in-game. La teoría debe ir de la mano de la práctica para alcanzar el dominio. Con todo esto dicho, vamos al grano. La segunda parte de la guía de Galio, parte in-game. Lo primero, sus habilidades. La pasiva de Galio es el aplastamiento colosal. Cada 8 segundos, el siguiente ataque básico de Galio será un ataque potenciado. Se infligirá un daño mágico de área a los enemigos, que aumentará con el AP de Galio y su resistencia mágica. Esta pasiva tiene un enfriamiento de 8 segundos, pero al golpear algún objetivo enemigo, campeón enemigo, con una de las habilidades de Galio, se verá reducida en 4 segundos. Esta habilidad es terriblemente útil. A principio de la partida, inflige bastante daño. Por si fuera poco, puedes utilizarla para pusear continuamente las oleadas de súbitos enemigos. Además, puedes golpear a los campeones enemigos de refilón, es decir, golpeando a algún súbito enemigo cercano e impactándole. Recordad que este ataque básico potenciado inflige daño de área. Por si fuera poco, si golpeamos a los enemigos continuamente con nuestras habilidades, podremos golpear una vez más o varias veces más con el aplastamiento colosal su pasiva. Y, aunque Galio es un campeón de AP, que su daño es fundamentalmente con sus habilidades, nunca te quedarás sin poder repartir más daño a los campeones enemigos. Lo dicho, una pasiva terriblemente útil. Utilizadla siempre que podáis. Y, por supuesto, utilizadla siempre con cabeza. No es utilizar la pasiva por utilizarla, porque como tiene 8 segundos de enfriamiento y lo podemos reducir, la vamos a tener enseguida y acabamos perdiendo súbitos. Esa no es la idea. Hay que utilizarla siempre que se pueda, pero con cabeza, que perjudique a los enemigos y no a nosotros mismos. La cuida Galio son los vientos de la guerra. Lanzarás dos remolinos, que infligirán cada uno de ellos de forma individual daño mágico. Cuando los remolinos se unen, se combinarán formando un tornado, el cual infligirá un daño mágico a los enemigos que estén sobre él, más un daño por porcentaje de vida. El daño del porcentaje de vida es que los enemigos van a recibir un daño extra mayor cuanto más puntos de vida tengan, y menor si no tuvieran tantos puntos de vida. Esta habilidad tiene muchos usos. El primero de ellos es combinarla con tu pasiva, de forma que puedas pusear continuamente las líneas sin ningún tipo de problema. Otra forma de combinarla con tu pasiva es golpear, utilizar tu Q y volver a golpear. De esta forma puedes activar dos veces tu pasiva. El daño que van a infligir los vientos de la guerra combinado con ella va a ser muy elevado. Y esta combinación que os acabo de enseñar es muy útil para enfrentarte a múltiples enemigos. Daño, daño, daño de forma continua y os puedo garantizar que es bastante molesto. Si van a por ti dos campeones enemigos, con esta combinación puedes contraatacar e incluso vencerlos a ambos. Decir además de los vientos de la guerra que se pueden lanzar a través de las paredes sin ningún tipo de problema. La habilidad tiene muchísimo rango. Además puedes lanzarla contra los súbitos magos combinada con tu pasiva a principio de partida. Y normalmente vas a farmearte la mitad de la aleada de súbitos enemigos rápidamente. De esta forma podrás presionar más a los héroes enemigos. Te dará más tiempo para moverte. Y es posible que puedas invadir jungla enemiga. Es posible que puedas intentar hacer algún tipo de roaming. Si estás jugando a Galio en la midlane hacia top o hacia bot. Galio tiene muchísimos DC en su kit de habilidades. Es muy útil. También puedes intentar golpear a los enemigos simplemente con uno de los remolinos. Por poner un ejemplo. Aquí hay un enemigo. Golpeo a uno de ellos con simplemente uno de los remolinos de su Q. Y a otro con la habilidad ya combinada en un punto. Como podéis comprobar siempre Galio va a infligir más daño. Si logras impactar los dos remolinos en un punto. Y atrapar o golpear al enemigo con el tornado. Que si simplemente le golpeas con uno de los remolinos de tu Q. Ten eso en cuenta. Pero si tú consigues tener suficiente habilidad. Suficiente maña. Siempre podrás golpear a múltiples enemigos. Siempre podrás hacer muchísimo daño con esta habilidad. Y por si fuera poco. Siempre podrás tener otra vez tu pasiva. Para golpear, golpear, golpear a los campeones enemigos con facilidad. Decir además que como el tornado inflige un daño por porcentaje de vida. Se puede utilizar como pokeo. Es decir para impactar a los enemigos al principio de las peleas. E ir preparándolas. De forma que puedas debilitar lo más posible a tus oponentes. Antes de que inicie lo que vendría a ser toda la teamfight. Decir que esta habilidad se puede utilizar para bloquear zonas durante un breve periodo de tiempo. Los enemigos no van a intentar pasar por encima del tornado. Por regla general. Algunos se creerán lo bastante listos como pasar por encima del tornado. Como para pasar. Y realmente será una idea muy mala. Perderán bastantes puntos de vida. Y es un sistema eficaz para zonear a los oponentes. Utilízala de la mejor forma que tú quieras conveniente. Pero ten en cuenta que tienes que intentar maximizar siempre el efecto que tú desees. Si no, esta habilidad no te será tan útil. Por poner un ejemplo. De nada sirve golpear a un enemigo con uno de los dos tornados. Si puedes golpearle de frente. Que sería lo más obvio y lo más lógico. De nada sirve colocar un tornado aquí. Si al final los enemigos no van a pasar por aquí. Algunos pueden saltar la pared. Por poner un ejemplo. Y lanzarse a la pelea que está en Nashor. Maximiza siempre lo más posible esta habilidad. Impacta al mayor número de objetivos. Ya sea con los remolinos o con el tornado. Pero impacta. Tiro de habilidad lo puedes fallar. Pasamos ahora con la W de Galio. El escudo de Durán. De forma pasiva. Te va a dar un escudo contra el daño mágico. Solo contra el daño mágico. El daño físico seguirá siendo directo a tus puntos de vida. Decir que cuando tú pierdas este escudo. Pasará un tiempo antes de que Galio pueda regenerarlo. Y ese tiempo o en ese intervalo de tiempo. Galio no debe recibir daño. Si recibe daño. El contador se reseteará. Intenta siempre que sea posible. Sobre todo cuando te enfrentes contra campeones de AP. Que estos te inflijan daño con tu escudo bien colocado. Y tú puedas ganar los tradeos continuamente. Tienes un escudo que se regenera. Utilízalo. Ten en cuenta que puedes optar por lanzarte antes a una pelea. Sin el escudo activado. O esperar ese intervalo de tiempo. Y estarlo bastante seguro de que no te van a impactar. Por poner un ejemplo. Si te enfrentarás a un héroe en la midlane como Serard. Que tiene muchísimo rango. Normalmente no vas a poder regenerar este escudo de forma eficaz. Porque Serard te va a golpear una y otra vez. Pero si tú intentas llevar el combate a melee. Sin el escudo. Normalmente tendrás la ventaja. Decir que de forma activa. Galio se colocará en una posición defensiva. Una posición a priori de escudo. Mientras mantengas esta posición defensiva. Vas a recibir daño de forma reducida. O mejor dicho. Vas a reducir el daño en un porcentaje. A cambio. Vas a perder parte de tu velocidad de movimiento. Te volverás muchísimo más lento. Y al liberar esta habilidad. O al salir de la posición defensiva. Vas a provocar a todos los enemigos cercanos. Para que te ataquen. Después de liberarte de esta habilidad. De salir de la posición defensiva. Tendrás o mantendrás. La bonificación de reducción de daño. Durante unos breves instantes. Esta habilidad es bastante potente. Decir que no te protege del CC. Vas a seguir sufriendo el control de adversario. De forma normal. Aunque tengas el escudo contra el daño mágico. Pero mientras te mantengas en posición defensiva. No pueden sacarte de ella. Puedes seguir en forma de escudo. Y puedes seguir reduciendo el daño que te vayan a infligir. Decir que la provocación que Galio va a aplicar. Depende directamente del tiempo que haya estado la posición defensiva. Y del rango que va a tener. Como podéis aquí comprobar. ¿Veis que hay una especie de remolino de arena en torno a él? Pues ese es el rango de la provocación. Decir que esta habilidad. Como habéis visto. Se puede combinar con el coraje del coloso. Con la maestría. Si consigues provocar a múltiples enemigos. Sacarás un escudo. Ten en cuenta que es una provocación. Los enemigos te van a atacar. Y por lo tanto el escudo te será muy útil. Mientras más enemigos provoques. Más escudo recibirás. Decir también que la duración de la provocación. Depende como ya he mencionado. Del tiempo que hayas estado en la posición defensiva. Si es solo un instante. La provocación no durará mucho. Será muy corta. Si en cambio es más larga. Pues la provocación durará más tiempo. Tenlo muy en cuenta. También mencionarte que si estás escondido. Si no te ven los enemigos. No sabrán el rango que tengas de provocación. Por lo que tú puedes esconderte. Directamente en un arbusto. Activar la habilidad. No van a ver este rango. Y si los enemigos entran. Puedes provocarlos durante una gran cantidad de tiempo. Por si fuera poco. Esta habilidad es un arma de doble filo. ¿Por qué es un arma de doble filo? Porque tú puedes activarla. Y volverte prácticamente muy difícil de matar. Y cuando la tengas en enfriamiento. Vas a ser sustancialmente más débil defensivamente. También depende de cómo la uses. Porque puedes utilizarla para cazar enemigos. O para protegerte. Galio por inercia. Va a estar siempre en medio de una pelea. Normalmente va a estar en el centro de todo. Y si tú no utilizas esta habilidad bien. Que puede que los enemigos te acaben matando simplemente a golpes. Sí, simplemente. Sin ningún tipo de dificultad. Por lo que cabeza. Decir también que puedes utilizar la provocación a través de las paredes. Sin ningún tipo de problema. Veis que llega. Perfectamente. El rango de la provocación. Aunque evidentemente será a un rango ya más elevado. A un rango máximo. Mencionar también de lo que vendría a ser el escudo de Durán. Que esta habilidad. Cuando tú la vayas a utilizar. Ya he dicho que tienes que tener cabeza de cómo utilizarla. Pero ten en cuenta. Y esto es bastante importante. Que puedes llevarte a los enemigos cuando los provoques. Le quiero decir con esto. Si un campeón enemigo fuera melee. Y tú lo provocaras. Normalmente te va a seguir. Es decir. Tú provocas un enemigo. Y te mueves directamente hacia tu torre. El campeón enemigo ha sido provocado. Y te seguirá. De forma que puedes hacer que tu torre le dé uno o dos impactos. Es un truco bastante bueno con las provocaciones. Y yo recomiendo encarecidamente utilizar. Pero ten en cuenta que dependerá directamente del tiempo que tú tengas. O hayas tenido activada la posición defensiva. Si solo es un instante. No lo podrás hacer. Si has estado casi todo el tiempo en la posición defensiva. Lo podrás hacer. Y por lo tanto. Llevarte o. Coger de la mano a los seres enemigos. Para que vayan a determinadas zonas. Y por lo tanto lo pasen peor. Por el contrario. Si en vez de moverte hacia atrás de ellos. Para que te sigan. Te mueves hacia adelante. Normalmente te darán uno o dos golpes. Tenlo muy en cuenta. La E de Galio es el puñetazo justiciero. Galio dará un salto hacia atrás. Antes de dar un gran impulso hacia adelante. Galio solo se detendrá. Si impacta sobre algún campeón enemigo. Choca contra algún muro. O llega al final del trayecto. Si Galio impacta sobre algún campeón enemigo. Le derribará y le infligirá un daño mágico. A todos los enemigos menores. Súbitos, muertos neutrales y demás. Les infligirás un daño mágico a tu paso. Esta habilidad es terriblemente útil. Se puede combinar con tu pasiva. De forma que... Vaya hombre. De forma que puedas derribar y golpear a los enemigos con ella. Sin ningún tipo de problema. Hacer un doble punch. Esta habilidad te puede servir para escaparte de determinadas situaciones. Siempre y cuando al escapar no acabes impactando contra alguien. Que ocurre muy a menudo. Intentas escapar de una situación y al final acabas golpeando un enemigo por accidente. Recordad que Galio da un pequeño paso hacia atrás. Decir que esta habilidad también te puede servir para iniciar. Sin ningún tipo de problema. No es la iniciación más sutil del mundo. Pero es efectiva si logras impactar sobre un enemigo. Ten en cuenta que los jugadores más inteligentes cuando vayas a iniciar. Se separarán. Se dividirán. Para que acabes en el centro. Daeki y Galio normalmente acaben en el centro de todos los problemas. Y puedan golpearte. Tenlo muy en cuenta. Sobre todo si te enfrentas a jugadores un poco más avispados. También decir de esta habilidad que no te permite saltar paredes. Como ya he mencionado. Se detiene al impactar. Por lo que no puedes saltar las paredes. Y esta habilidad también te puede servir para currir el socorro de muchos campeones aliados. Porque cuando los enemigos se centran sobre algún aliado tuyo. No te van a prestar atención. Y aunque tengas ese pequeño retardo. Saltarás velozmente. Y les golpearás. Es muy útil para salvar. Decir que esta habilidad te puede también ser muy útil para hacer roaming. Simplemente cuando te estás moviendo de una línea a otra. Nada más empezar. Utiliza tu E y ya habrás recorrido gran parte del recorrido. Te puede servir también para banquear y atrapar a los oponentes por sorpresa. Y esta habilidad también te puede llegar a acercar a enemigos. No a golpearlos. A acercar. Si estuvieran muy lejos y no fueras capaz de impactarles. Te puede ayudar a acercarte y luego activar tu W para intentar cazarlos. Ten en cuenta que al hacer esto perderás tu principal herramienta defensiva. Por lo que cuidado. Y también esta habilidad puede llegar a servir para hacer contraataques muy efectivos. Decir que Galio es bastante mejor haciendo counter engage que engage. Porque con su E simplemente hace un engage, vas hacia atrás y te lanzas a golpear a los enemigos. Normalmente puedes impactar a varios. Eso quiere decir golpe de pasiva. Eso quiere decir que vas a impactar a la gente con los vientos de la guerra muy al principio de la teamfight. Daño aumentado, otro golpe de pasiva. En definitiva, muchísimo daño. Decir que Galio tiene una combinación adicional a su Q con lo que vendría a ser su pasiva. Y luego si impactarás a varios enemigos tendrías otra vez el aplastamiento colosal. Y podrías simplemente volver a activarlo. Una combinación un poco más alejada. También se puede hacer directamente golpeando con la E, Q, pasiva. Bueno, orden correcto. E, pasiva, Q, pasiva. De forma que muchísimo daño. Pero cuando hagas esto, estate muy seguro de que vas a impactar. Y estate muy seguro de que no está el jungler enemigo por ahí esperando a que saltes para quedarte solo con la W. Al derribar a un enemigo perderás la capacidad de utilizar la maestría coraje del coloso. Y tu defensa bajará bastante. Por lo que usa este combo con precaución. La ultimata de Galio es la entrada heroica. Solo se puede activar en aliados. Y al activar la entrada heroica, Galio despegará. Le dará a nuestro aliado una reducción de daño. Que se mantendrá durante un tiempo. Galio volará hasta arriba. Y se lanzará a la posición en la que estuviera el aliado en el momento en que le marcamos. Al impactar, Galio infligirá una gran cantidad de daño mágico a los enemigos que estén en el centro del impacto. Y los derribará. Y una cantidad de daño mágico algo menor. Y un derribo un poco menor en el tiempo a los enemigos que estén más acercados al borde. Que será normalmente donde les impactarás. Decir que como esta habilidad también otorga al campeón aliado una reducción de daño. Puedes utilizarla para volver a aliados terriblemente difíciles de matar. Volverles prácticamente invulnerables durante unos segundos. Por ejemplo, un campeón como Jax es muy bueno con Galio. Pero con su ultimate, su esquiva y la ultimate de Galio es dificilísimo de matar. Es ultra complicado. Decir además que la entrada heroica es utilizar para salvar aliados que se meten en líos, en aburos. Por lo que en bajos celos esta ultimate normalmente la activarás fácilmente. Puedes utilizarla si tienes suficiente comunicación con tus aliados para que hagan de carnada. Para que se lancen un poco contra enemigos que a priori perderían el combate contra ellos. Pero tú con tu ultimate entras en acción, les derribas, les daño, le aplicas tus habilidades. Y al final acaba volviéndose el combate a tu favor. Por este ultimate también Galio es buenísimo en los contraataques. Es muchísimo mejor contraatacando que iniciando. También se puede iniciar si un aliado como por ejemplo un autilus se lanza al centro de la pelea. Tú puedes utilizar la ultimate sobre él. Y por lo tanto golpear a una gran cantidad de enemigos en área. Efligiendo una buena cantidad de daño. Decir también que esta ultimate tiene muchísimo rango. Como podéis comprobar puedo llegar a una zona muy alejada. Por lo que perfecto. No tendrás nunca ningún problema para alcanzar a los aliados y entrar con la entrada heroica. Aunque eso sí, que los aliados aguanten un poquito antes de que llegues tú. Porque a los aliados muertos no nos servirán de nada. Esto quiere decir que aunque sobre aliados frágiles suele ser útil. Porque estos aliados frágiles normalmente van a tener mucho daño. Que aguanten un poquito. Que no reciban muchos impactos antes de que llegues tú. Que esquiven. Porque si mueren antes de que tú puedas llegar no será útil. Mencionar también que tienes que tener en cuenta la posición de los enemigos y los aliados. Ahora va a utilizar la ultimate de entrada heroica. Si los enemigos son inteligentes. Si no van a hacer la estupidez de caminar de frente a por tus aliados cuando hayas activado la entrada heroica. Normalmente el efecto de usuario será suficiente. Si los enemigos son bastante tontos. Pues normalmente los aplastarás sin ningún tipo de problema. Normalmente. Porque les derribará, les infligirás daño. Les puede seguir todo tu combo tranquilamente sin ningún problema. También esta ultimate se puede utilizar en diversos combos para ocasionar auténticas monstruosidades. Por ejemplo. Malpite entra con la ultimate. Le sigue la voladoriana. Le sigue la ultimate de galio. En definitiva. Un auténtico destrozo. Y esta ultimate. Por si fuera poco. Se puede utilizar en situaciones rápidas. Para provocar el caos o el pánico en los equipos enemigos. Por ejemplo. En un Nashor. Cuando se está haciendo un equipo el Nashor. Cualquier tipo de acción disruptora que pueda llegar a ser molesta. Es bastante botón del pánico. Si entra a tu jungla y vas tú con la ultimate. Normalmente el equipo enemigo entrará en pánico. Y intentarán matarlo lo más rápido posible. Al Nashor. A tu jungler. Es decir. Que tiene efectos bastante devastadores. Siempre y cuando lo sepas hacer. Y veas ese momento clave. En el cual lanzarte con todo. Mencionar también. Que como esta ultimate. Te da galio mucha capacidad para hacer roaming. Tenés buena comunicación. Tenés buena comunicación con los aliados. Por poner un ejemplo. Este ultimate. Si galio estuviera en este punto. Le llegaría para venir aquí al rojo. O llegar al azul. Con facilidad. Por lo que tu jungler podría invadir. Sin encontrarse ningún tipo de problema por delante. Porque estaría cubierto por la ultimate de galio. Esto es terriblemente útil. Y esto le permite más libertad de movimiento a tus aliados. Acciones que normalmente no harían. Con galio si harían. Porque están cubiertos. Pero para ello también tienes que demostrar que eres bueno. Tienes que crear la imagen en su cabeza. De que si los arriesgan. Van a contar con tu ayuda de forma insofacta. Y por lo tanto. Lo harán. Si te están viendo fedear. Si te están viendo que no vas bien. Normalmente no se la van a jugar. Van a decir. No confío lo suficiente en ti. Como para tomar esta decisión arriesgada. Esto sería todo por las habilidades de galio. Su estilo de juego se basa principalmente en un early game poderoso. Galio busca ganar la partida desde el comienzo. Su pasiva y su cool le permiten presionar fácilmente. Las oleadas de súbitos sin ningún tipo de problema. Galio con su E tiene bastante movilidad. Puede ir de un punto a otro en el mapa. Su único problema en los primeros compares del juego es el mana. Galio se queda muy rápido sin mana. Al activar y utilizar las habilidades una y otra vez. Galio también puede buscar uno contra uno efectivo. Si lo desea. Si él quisiera luchar contra un enemigo. Solo en la mid lane. Podría pokearle continuamente con la Q. Si estuviera en la top lane. Igualmente al colisionar los remolinos y el tornado daño un porcentaje de vida. No es un daño que te puedas escapar. Por decirlo de alguna manera. Galio además es bastante potente contra oponentes melee. O contra oponentes contra los que te puedas lanzar fácilmente. Y encadenar toda tu combinación de habilidades. Decir además que Galio llegado al nivel 6. Va a intentar que tus aliados inicien. Que se lancen. Que hagan de carnada. Para activar la última de ir de un punto a otro. Tranquilamente a ocasionar problemas. Y quebraderos de cabeza. Galio en combates. Prefiere también luchar contra oponentes mágicos. Es el tanque mágico. Menos beneficiado por la resistencia mágica que por la física. Pero al enfrentarte a oponentes físicos. Tampoco tienes por qué temerles. Galio tiene suficiente DC como para luchar contra ellos. Sin ningún tipo de problema. Por lo tanto valor y al toro. En referencia a Galio. También decir que en partidas coordinadas. Lo he dicho una y otra vez. Pero lo vuelvo a decir. Mucho mejor que en partidas de solo. Porque en partidas de solo. Galio intentará ganar la línea. Normalmente la ganará. Este en top o este en mid. Y lo que tienes que intentar. Después de ello. Es seguir presionando. Y seguir presionando. En partidas coordinadas. Si tienes a un amigo. A un compañero. Que se comunique bien contigo. Te darás cuenta de Galio. Es muchísimo más efectivo. Un detalle más. Que por poco se me olvida. Y es un detalle. Un tanto oculto. Tiene que ver con lo B2 de Galio. La reducción de daño de Galio. Es bastante mejor. Cuando se utiliza. Contra objetivos. De daño de estallido. Como por ejemplo. El caso de Kha'Zix. Que salta. Te inflige muchísimo daño. En un corto periodo de tiempo. Y luego se acabó. Que si la utilizas. Contra daño por segundo. Como por ejemplo. El veneno de Singet. O la Q de Swain. ¿Por qué? Porque el daño de estallido. Se basa en hacer. Golpes muy fuertes. Directos. Como reduces. Parte de ese daño. Luego los enemigos. No van a poder continuarlo. O directamente. Van a perder todo el potencial. Y tú podrás. Golpearles. Contraatacar. Hacerles daño. Sin problemas. El punto del daño por segundo. O del daño continuo. Es que son. Muchos golpes pequeños. Que al sumarse todos ellos. Van a infligir un golpe grande. La reducción de daño. De muchos golpes pequeños. Normalmente no es efectiva. Por ejemplo. Si tú. De 8 puntos de daño. Que fueran 5 veces. Redujeras. 2 puntos de daño. De cada golpe. Realmente. Serían 30 de daño. Lo que te comerías. Pero. Si de 40 de daño. Tú. Redujeras. Unos 15 puntos de golpe. Pues. Evidentemente. Recibirías. Mucho menos daño. Esto creo que sería más simplificativo. Si lo hicieran en escala de 100. Pero bueno. Lo que quiero decir. Es que. Cuando utilicéis la W. Para reducir daño. Mejor. Contra. Mucho daño. De frente. Que. Contra daño por segundo. Si podéis esquivar ese daño por segundo. Recibiréis. Menos daño. Que si os ponéis en la posición defensiva. Con todo esto dicho. Galio. A la hora de formar estrategias. O con posiciones de equipo. Tiende a preferir campeones de hipercarry a su lado. Que quiero decir. Con campeones de hipercarry. Campeones que pueden llegar a hacer muchísimo daño. Galio. El late game. O su late game. No es. Malo. Pero no es de lo mejor. Galio. Brilla al principio de la partida. Tiene un mid game. Aceptable. Bueno. Pero su late game. No es precisamente una maravilla. Por lo que. A pesar de que no es malo. A pesar de que va a seguir siendo bueno. No va a ser. Magnífico. O no va a ser el overbooking. Y por lo tanto. Si tienes un hipercarry. Un aliado que pueda llegar a ser muy fuerte. En la de game. O que en ese punto de la partida. Al utilizar tu ultimato sobre él. Al aplicar exceso de los enemigos. Al bloquearlos continuamente. Él pueda golpear. Una y otra vez. Sin oposición. Te darás cuenta. De que la combinación suele ser arrolladora. Mencionar también. Que el señor Galio. Cuando. Quiere tener equipos. Busca hacer combos. Le gusta tener campeones. Para hacer combinaciones. Y también le gusta mucho. Si va a jugar. Tener a alguien. Al cual. Le vaya a seguir. Si va a hacer una iniciación. O. Poder hacer de. Tanque. De segundo tanque. Es decir. De quedarse más. Junto a los aliados. A la de carry. Al mago. Si fuera stop lane. Para que estos puedan hacer. Todo su daño. Y se vean cubiertos. Por el cc de Galio. Es bastante más difícil. Esquivar las habilidades de Galio. Si Galio está muy cerca. De los enemigos. Que si tienes que. Ir a por ellos. Para impactarles. Con las habilidades. Tenlo muy en cuenta. También mencionar. De Galio. Que el campeón. Cuando. Vayan a por ti. Cuando vayan a buscarte. En un dos contra uno. Cuando te ganquen. Tienes que. Valorar. Objetivamente. Tus opciones. Ya he dicho. Que es muy común. Que los jungles enemigos. Esperen a que tú saltes. Para luego ir a por ti. Pero si van de frente. A por ti. Tú. Puedes combatir. Efectivamente. Contra ambos. Simplemente. Utiliza la combinación. Que te he enseñado. Utiliza la E. Para golpearlos a ambos. O para escapar. Si fuera necesario. Cuando vaya a lloverte. Todo el daño enemigo. Activa. El escudo de Durán. Intenta golpearlos. A los dos. Comprueba. Si tienes. El coraje del coloso. La maestría activa. Para poder. Conseguir un escudo de granada. Extra. Si puedes hacer. Que los enemigos. Se acerquen a una torre. Perfecto. Para agresión. Daño adicional. Si tu jungler. Va a hacer un counter gank. No tengas miedo. Y haz un poco. Tu de cebo. En definitiva. Los uno contra dos. Los puedes ganar. Pero tienes que usar la cabeza. Y sobre todo. Guardea. Guardea. Y no caigas. En trampas enemigas. Cuando Galio utiliza el ultimate. O cuando inicia. Se va a quedar en medio. Y si se queda en medio. Y no sabes exactamente. Donde están todos los enemigos. Puedes llegar a pasarlo. Bastante mal. Por lo que. Intenta. Tener el control. De la zona. A donde vas a acabar. También. Si los aliados. Tienen CC. Que intenten ayudarte. Dale indicaciones. Para que utilices el CC. E intenten centrar a los enemigos. Lo más posible. En el punto de aterrizaje de Galio. De forma que el daño. Y la derribada. Será muchísimo mayor. Mencionan además. Que el ultimate de Galio. Puede parecer. Que te hace imparable. Puede parecer. Que no se te puede detener. Pero si antes. De levantar el vuelo. Tú. Eres. Ceceado. O bloqueado. Por algún campeón enemigo. No volarás. Y por lo tanto. Tu ultimate se desactivará. Tenlo en cuenta. Porque. Que hay campeones. Que se te pueden echar encima. Y pueden buscar. Aplicarte ese stun. Ese derribo. Ese golpe. Que evite que vueles. Si no vuelas. Bastante molesto. Por poner un ejemplo. Si tú. Vas a ayudar a algún aliado. Y tienes justo al lado a Irelia. Normalmente. Te vas a tunear en ese momento. Y. No podrás volar. Si no vuelas. No hay ultimate. Si no hay ultimate. No reducirá de daño. No viene Galio a hacer su entrada. Por lo tanto. Ten todo ello. Muy en cuenta. Intenta utilizarla siempre. Donde puedas. Ocasionar mayor impacto. O sobre el aliado. Que necesite. Más ayuda. En ese momento. Determinado. Esto habría sido. Un poco todo. Por la guía de Galio. Os he enseñado. Muchísimas cosas. Sobre él. Os he enseñado. Como se juega. Early game. Si estás con compañeros. Intenta invadir. Intenta coordinarte. Tu fase de línea. Se sea fuerte. Pusea todo lo que puedas. Por si fuera poco. Intenta hacer ramings. Si estás en la midlane. Muévete. Todo lo posible. La ultimate. Utilízala con sabiduría. Coordínate con tus aliados. Guards. Lo más posible. Y sobre todo. Sobre todo. Si tienes un equipo favorable. Intenta ir con ese equipo. A ganar la partida. Si tienes un equipo desfavorable. O que no se lleve muy bien. Con Galio. Intenta. Que tu peso. Por sí mismo. Simplemente por el elegane. Tan fuerte que tienes. Marque la diferencia. Porque a medida que avanza la partida. A lo mejor tu ultimate. No es tan buena. A lo mejor. Al perder un poco de fuelle. No es lo bastante potente. Si. Tienes un equipo. Más a favor. Normalmente. El Galio tanque. Que es el Galio que se buildea. Que es lo que se va a buildear Galio. Es decir. Tanque. Mejor. Si en cambio. Tienes un equipo. Al cual le puede faltar. Un daño por el estallido. Puedes intentar buildear a Galio. Como un glass cannon. Como un AP puro. Mago puro. El Galio. Puro de AP. Inflige muchísimo daño. Pero en cambio. No tiene nada de defensa. Y te centrarás. Solo en el ataque. Solo en el. Destrazado a los enemigos. Tenlo también en cuenta. Y ahora si que si. Hemos acabado. Espero que os haya gustado la guía. Like si os gusta. Suscribiros. Para seguir al tanto. De más guías. De más. Gameplays. De más contenido dolero. Si os gusta. Mi canal y mis videos. Compartidlo con vuestros amigos. Colegas vecinos. Para que pueda seguir creciendo. Y si quieres estar en contacto conmigo. Agregadme en Twitter. O. En League of Legends. Muchas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.